Nacida en un entorno cargado de tecnología y en un mundo de aplicaciones y recursos, la generación Z es astuta y autosuficiente, consciente de los riesgos, cuidadosos de su privacidad y de la información en línea. Este grupo humano comprende a los nacidos de 1998 en adelante, es decir, personas que a la fecha tienen 19 años o menos. En la población mundial llega ya al 26%, es decir, una cuarta parte de la población está en este rango de edad, entre los 0 y 19 años. Y pues en el caso de Centroamérica esto es aún más, estamos llegando al 32%, o sea, somos una población aún más joven, en donde hay más personas que se denominan centenials o generación Z. Estos son los principales resultados del estudio realizado por Cantar World Panel para conocer las tendencias y hábitos de compra de la generación Z en Latinoamérica, incluyendo la región centroamericana. Como consumidores, la generación Z se mueve entre un mundo en línea y fuera de línea, de comunicación más amplia e interactiva, en hogares que gastan más en compras pero tienen presupuestos definidos y siguen marcas que conocen o lideran sus segmentos. Pues precisamente tiene que ver con que son hogares que gastan más, por eso le llamamos Bigger Purchases, son hogares que tienen compras más grandes, llevan más categorías cada vez que van al punto de venta. Y esto lo hacen porque se abastecen más, compran más en la misión de compra de despensa, es decir, planifican más sus compras. En Costa Rica, el número de internautas que acceden a internet a través de un teléfono de pantalla táctil es de 82%, superando el acceso por medio de computadores de escritorio y portátiles, que solo es de un 26%. Eso no significa que los medios tradicionales hayan sido abandonados. Aún un 97% de la población accede a videos offline. Es la generación que nosotros conocemos ya como la generación conectada, son la generación que nacieron ya verdaderamente en la era del internet, han crecido ya con smartphones, con conectividad permanente, con lo cual pues sí es una generación pues diferente, ¿verdad? A millennials o a generación X. La generación Z se vincula más con marcas que son capaces de presentar historias y mensajes reales con los que se sienten identificados con base en sus necesidades. Se sienten inspirados por mensajes que les hagan pensar que ellos son los protagonistas y motores de su futuro.